a estructuras criminales atribuye la policía nacional el tiroteo que se produjo en la colonia pineda número uno del sector san manuel cortés bueno hasta este momento se liga en esa consecuencia de que se trata se trataría un enfrentamiento entre estructuras criminales como ser maras y pandillas producto de la refriega que mantienen ellos o en el pleito de territorio particularmente en ese sentido bueno no es que se tenga miedo sino que de una u otra manera recuerde que en esos lugares ahí hay menos incidencia y de una u otra manera la policía se enfoca en en aquellos aspectos en donde particularmente hay denuncias se recrean diferentes lugares particularmente cuando se suscitan estos hechos el día de anoche la misma población estaba no estaba apoyando sinceramente a las coordinaciones que de las preguntas que hacía la policía nacional producto de ello es que se conocieron hasta a altas horas de la noche de la madrugada que se encontraron estos dos cuerpos porque los mismos familiares modifican las escenas recogen los cuerpos y posteriormente los tenían en ambas viviendas eso corresponde de que en su momento pues no es que la policía no puede entrar a esos lugares simplemente no hay un apoyo no hay apoyo de la ciudadanía hacia la policía nacional para poder evitar que se cometan ese tipo de hechos lamentables para noticias y les informó edy andino